Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con el Final Fantasy XVI y vamos a continuar por donde dejamos matemos al Boss Gigas así que, bueno, le damos cañita con estos tres monstruitos vamos para aquí, podemos escapar el goblin este pero eso hay que perseguirlo un poco y vamos a ver qué qué sucede por aquí, ahora ojo, que se le va ahí el paparrabus ojo un moldbol, chavales vale, pues vamos a darle cañita al moldbol hay que tener cuidado de el aliento se te da te revienta y les dije que se alejaran de su boca buena lo hemos stuneado una vez uy, chaval en este Boss lo que tienes que hacer básicamente es ponerte a la espalda vale le tiramos este ataque para claro, cuando ese ataque aturde mucho pero también quita mucha vida bueno, tiene bastante vida el cabronazo este nos absorbe el cabronazo aquí muchas veces nos van a aparecer estas cosas entonces si te equivocas te baja a ti la vida vale, y si aciertas no stuneas vale ahora tenemos que agarrar cuadrado y como hemos acertado pues lo hemos dejado stuneado si nos equivocamos de botón pues te pega a ti el bicho y ya está vale le vamos a pegar el combo bien pegado hostia, es verdad guau, es que es que que va a esto he dicho, chaval lo he hecho justo a tiempo parada cuando bloquees el ataque de un enemigo con la espada al usar el poder en el momento preciso no he parado vale esto básicamente es el parry vale vale lo hemos dejado medio stuneado yo la verdad es que nunca me he comido el aliento de mold pero habéis visto que le le he hecho una esquiva justo vale y luego le he atacado justo entonces también ahí le bajas muchísimo la barra de de stuneamiento hostia, se me ha olvidado se me ha olvidado lanzarle el ataque este aquí básicamente lo mismo de antes lo volvemos a stunear así que perfecto cuando el panteo está en rojo estoy en rojo pues se reúna antes de que acabe el tiempo aquí en vez de al cuadrado pues le das valor luego ya iremos aprendiendo más combos y eso que ya los usaremos obviamente aquí te tienes que alejar o hacer justo 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 de la esquiva para no no comerte eso le pegamos eso perfecto los modos ahí sona bastante mierda tío ahora me va a comer todos los ataques o qué no me he equivocado tío vale he stuneado perfecto vamos a reventarlo no creo que le quito toda la vida ahora cuando se vuelva aquí sí que lo reventamos ya y se murió el mold brutal brutal la música bueno hemos subido un nivelito a niveles 7 perfecto y no nos han dado nada de loot me pongo cómodo mi lord gracias nunca pensé que vería uno no solo habían duendes en rosaria había un mold también es necesario que envíen un destacamento si no los detenemos pronto llegarán a nuestras ciudades pongámonos en camino no queremos seguir aquí cuando oscurezca si partimos ahora llegaremos al portal del fénix antes del anochecer chicos he bajado un poco el volumen del micrófono del micrófono porque se me escuchaba así como un poco embotellado a ver si lo consigo arreglar porque claro aquí la play 5 tengo unos cascos que ya tienen un micrófono incorporado entonces no es el micrófono que tengo en el pc por eso se me escucha un poquito peor pero es por eso porque no puedo hacer otra cosa bueno chicos pues vamos a ir allá vamos directamente al portico y aquí pues hay mucha más aventura ¿vale? más tarde aquí aquí ya estamos en el portico de en el portico de aquí y de la nada miles de ojos rojos no esperen un poco que viene lo mejor el lord blandió su espada sí el líder de los duendes salió corriendo directo a la boca del mundo más cerveza más historias a beber y a disfrutar muchachos a ver que mañana trabajamos debe ser muy gratificante ver como tu alumno se forja un nombre al joven lord le espera un futuro brillante así es a lo mejor algún día hasta se digne a beber con nosotros con nosotros Vaya tela. ¿Padre? ¿Por qué el dominante siempre nace en nuestra familia? No me parece justo. La humanidad no puede vivir sin la bendición de los cristales. Es gracias a ella que podemos producir magia. Has sido bendecido, Joshua. Bendecido para ser un dominante, para controlar el poder de un icon. Nuestra familia ha sido elegida para compartir ese poder con el pueblo. Ese es nuestro deber. ¡Grandes y vastas las verdes ya no lo harás! Sin a las llamas, ya no lo harás. Oye las voces de los radio sonar. Junto a las alas, en fe y sin moral. El viento despeza por las piernas de tormenta. ¡Más fuerte, amigos! ¡Más fuerte! ¡Ja, ja, ja! Oye las voces de los radio sonar y aclamar. Junto a las llamas, en fe y sin moral. ¡Ja, ja! El viento despeza por las piernas de tormenta. El viento despeza por las piernas de tormenta. El viento despeza por las piernas de tormenta. El perrete. Así que aquí te escondías. ¿Qué estás haciendo aquí? No te vi en el banquete. Los escudos solo descansan durante los banquetes. Además, no me gustan mucho las fiestas, la verdad. Ni a mí las verduras. Oí que mataste a un mólbol. No paraban de alabar tu destreza. ¿Quién lo diría? Al principio todos creían que era un niño mimado de papá. Si no hubiera sabido usar la espada, habría sido el hazmerreír. El primogénito fracasado del archiduque. Tú eres el que aprecian de verdad. Te envidio. Eso no es cierto. La gente no cree en mí, sino en el poder del dominante. Mi hermano el Fénix. El señor de la vida y la muerte. Eso no es justo. Tú deberías ser el Fénix. No soy el líder que la gente necesita. No tengo la fuerza. Pero tú sí. Todos tenemos un deber. El nuestro se decidió hace tiempo, cuando nuestros ancestros proclamaron al dominante como archiduque de Rosaria. Para garantizar que cada vez que nuestra nación esté en peligro, el Fénix surja de entre las llamas para salvarnos de la destrucción. El destino de Rosaria está en manos del dominante. Y es tu deber cargar con ese peso. ¿Y qué hay de ti? Nací para ser tu escudo. Por eso recibí la bendición del Fénix. Para proteger al futuro archiduque. Pase lo que pase. En las buenas y en las malas. Nunca te defraudaré. Gracias, Clive. Sé que siempre me protegerás. Pero antes que cualquier cosa, debes cuidarte a ti mismo. ¿Entendido? Debería volver. Ya tendría que estar en la cama. Adiós, Torgal. El perrete, qué bonito es. Bueno. Algo pasa. Algo pasa con Mery. Sabamos. Es por esto, por toda la historia que tenía ayer. Que sabía que iba a aparecer. Digo, pues, corto aquí el vídeo. Se va a hacer demasiado largo. El otro vídeo. El de ayer. Llegan muy tarde. ¿Probaban la mercancía? Menos mal que el norte está lleno de mercaderes con mucho vino por vender. Nos guardaron un barril, ¿verdad? ¡Toma! ¿Pero qué? Los están atacando. Me encanta la época medieval, tío. Entrada asegurada, capitán. Seguimos con el plan. ¡Ojito, eh! Vaya caballeros. Vaya caballeros, loco. Vaya caballeros. 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 El yoso está un poco Un poco adormecido Disculpe, príncipe Soy yo, Wade Usted probablemente no me recuerde Te recuerdo, ¿qué pasa? Nos están atacando No sé quiénes son Pero ya incendiaron la mitad del castillo Debo ponerlo a salvo, su excelencia De acuerdo Estoy listo Estamos listos Nos están atacando, chicos El joven Fénix ¡Qué magia más guapa, ¿no? Por aquí nada Así que vamos a ir Por el camino ya Este ya lo he mirado yo Encontramos a Joshua ¡Tengo que ayudarlos! ¡Está todo en llamas! ¡No lo hagas, excelencia! ¡No es de los muertos! ¡No! ¡Hay el piro más! ¡Vale! ¡A tomar por saco! ¡Es potente, Joshua! ¡Vale! Los vi en el banquete ¡Se estaban riendo! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Busquemos a mi padre! Los pillaron todos borrachines Así que Normal, ¿no? Que los hayan cogido hace un poquito Desprevenidos También le puedo pegar con la espada Pero es un ataque muy lento Vamos a encontrarnos a nuestro papito Luego tiene oscura más más Este está Z, dice Joshua Joshua Diablos, sus heridas son graves Puedo salvarlo Su excelencia Tranquilo, vas a estar bien ¿Es un Begim o qué es? ¿Y qué está pegando? Clyde No, están todos vivitos, ¿eh? Por el momento Bien hecho, Sir Wade Le debo una, soldado Gracias Su excelencia Debemos irnos Hay que huir por la puerta trasera Que los vientos te guíen a ruedas Rosalind ¿Cómo dejaron escapar al arquitecto y al dominante? ¡Encuentrenlos! Vayan a la puerta norte Hay Chocobos en los establos Padre Lleva a Joshua a un lugar seguro No No pienso irme sin ti Se supone que eres mi escudo ¿Recuerdas? Sí, lo sé Por eso voy a contener al enemigo aquí Mientras tú escapas Haré que nuestros hombres se reúnan en las puertas Váyanse Cumpliré con mi deber Debes cumplir con el tuyo Lo Lo sé Debes proteger a nuestro padre Cuento contigo Joshua Qué tierno Las palabras Quiero Vale Vamos a ver Vale, vamos a ver Eso la verdad es que no sé muy bien para qué sirve Pero bueno Aquí hay enemigos ¿Cómo mete eso? Lo machaco Lo machaco ahí en el solo ¿Dónde ibas tú a pegarle a mi compañero, loco? Que torre viento Aquí nos dan un montón de potis ¿Por qué será? Ojo, eh Dios, se lo están cargando a todos Se lo están cargando a todos, man ¿Has visto la sangre? Que no escape nadie Flipas, ¿eh? Como usted ordene, mi lord Es un poco sangriento Dejes que nos lance hechizos Vamos a matar primero a Maguete Ese, ¿no? Toma ¿Dónde ibas tú, loco? Toma Patalón en la cabeza Que ni se levanta El caballero Caballero draconiano auroral Me da la hostia, ¿no? Me acaba de pegar Vulnerable, chaval Aquí va la paliza Buenísima, loco 1024, perfecto Ya Le hemos quitado ya media vida Doble salto Doble salto otra vez Salto doble Otra vez Toma Menuda Paliza que le hemos pegado aquí Ha sido buena Ha sido buena esta No se ha llegado, tío No, toma No, toma por culo O sea, va Caballero draconiano auroral derrotado Sin no ser ninguna poti, ¿eh? A ver, porque ya se juega un poquillo No, no usa poti Porque ya se juega un poquillo Nivel ochito Eh, 50 de vida